México no es solo un destino turístico muy atractivo a nivel mundial, sino que también se ha convertido en un destino muy importante para el turismo médico. Sin embargo, con el incremento en la demanda en las áreas de salud y estética, también han aumentado los casos de personas que han perdido la vida a consecuencia de malas prácticas. Jorge Fregoso tiene el informe. México se ha posicionado como uno de los principales países para el turismo médico mundial. Según un estudio de pacientes sin fronteras, más del 4%, es decir, un millón del total de los visitantes que llegaron a territorio nacional durante el 2014, recibieron algún tipo de atención médica en México, lo que se refleja en ingresos económicos importantes para el país. Y hay estudios que te dicen que te arrojan hasta de 100 millones de dólares anuales y otros que te manejan hasta 500, 600 millones de dólares anuales. Entonces, como vemos y sabemos, lo que es el turismo médico representa para nosotros realmente una afluencia económica muy importante. Incluso un turista que viene a recibir atención médica gasta en promedio entre 5 y 20 mil dólares, mientras que un turista convencional gasta unos 1.200 dólares, con una estancia de entre 3 y 4 días. La oferta turística no solo se enfoca en las zonas fronterizas, Guadalajara, el Distrito Federal, Cancún y otros estados. También ofrecen servicios médicos que resultan atractivos, sobre todo para los residentes de los Estados Unidos. El actual presidente Peña Nieto lo ha tomado también como parte de su político de desarrollo económico. Sin embargo, al aumentar la demanda de cirugías, sobre todo estéticas, también se han incrementado los riesgos y los casos de personas que han presentado secuelas y que han perdido la vida a consecuencia de malas prácticas. El problema es cuando llegan a una clínica, que a veces es una casa o a veces es un salón de belleza, a ponerse botox, a ponerse rellenos y pues muchas veces ni siquiera saben que les inyectan. Y aunque la mayoría de las clínicas están certificadas en esta frontera, ya se presentan afectaciones debido a charlatanes que se hacen pasar por cirujanos estéticos y que ponen en riesgo a los pacientes. Claro que sí afecta, sobre todo lo que es la franja oeste de Estados Unidos, casi todos bajan a lo que es Baja California y a otras partes de México también. Pero la diferencia entre los costos de una cirugía estética en México y Estados Unidos llega a ser hasta de un 85% menos, lo que hace a muchos a atreverse a correr el riesgo de llegar a una clínica que pudiera no contar con la certificación adecuada. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias y Visión.